Se ve que una de las grandes preocupaciones de los apóstoles era que las comunidades cristianas permanecieran en la fe, que no se dejaran torcer, que no se dejaran desviar. Ese permanecer en la fe no hay que darlo simplemente por garantizado, no hay que darlo por descontado. La fe tiene muchos enemigos y ciertamente el enemigo por excelencia, el demonio, quiere arrancar de nuestros corazones la fe y esto de muchas formas. Que nos volvamos incrédulos, que nos volvamos indiferentes, que nos volvamos incoherentes, que nos volvamos herejes. Todas estas y otras más son las enfermedades de la fe. Y por eso los apóstoles que han traído la medicina saludable de la predicación, saben que esa medicina no debe corromperse y que por consiguiente necesitamos velar por la pureza de la fe. Por eso encontramos a San Pablo, especialmente en las cartas llamadas pastorales, insistiendo en la sana doctrina, que no nos dejemos confundir. Pero antes de esas cartas que son las dos de Timoteo y la carta a Tito, ya en la carta a los Gálatas, San Pablo podemos decir que ardiendo en santa ira, dice a esta comunidad de los cristianos de Galacia, como es posible que os hayáis pasado a otro evangelio, como si hubiera otro evangelio. Donde se ve que los Gálatas, y estamos hablando de la segunda mitad del siglo primero, los Gálatas ya estaban enfermos en su fe. También el apóstol San Juan, en su primera carta, como lo hemos oído en estos días, dice algo parecido. Dice, hay algunos que estaban con nosotros, pero no eran de los nuestros. Es decir, personas que parecían tener la fe, pero que en realidad no la tenían. Y por eso nos dice también San Juan, como lo encontramos en el texto de hoy, que es necesario saber permanecer en lo que hemos recibido desde el principio. Porque siempre la herejía, la incredulidad y la incoherencia van a venir como añadidos extraños, van a añadir como cosas postizas. Y eso que nos aparta del mensaje primero de los apóstoles, aquello que nos aparta de la verdad que nos ha sido enunciada, eso es lo que va a enfermar y va a trastornar nuestra fe. Por eso también la iglesia tiene la saludable costumbre, y sea este el momento de recordarlo, de invitarnos a repetir aquellas expresiones que condensan la predicación de los apóstoles, como es por ejemplo el credo. La recitación amorosa del símbolo de nuestra fe, es un modo de volver a la esencia, a la médula, a la raíz de nuestra fe. Decir el credo, decirlo de manera consciente, pausada, gozosa, como una especie de liturgia del corazón, es sumamente saludable. Pero además de eso, recordemos lo que nos dice el libro de los hechos de los apóstoles. Aquellas primeras comunidades cristianas eran fieles a la enseñanza de los apóstoles. Por eso nosotros, para perseverar en la fe, tenemos que hacer lo que ellos hicieron. Ellos ya habían recibido la fe, y sin embargo, no se quedaron simplemente diciendo, yo ya creo, ya tengo todo claro en mi cabeza, ya no necesito nada más, nada de eso. Ellos se acercaban a la enseñanza de los apóstoles. O sea, que el cristiano que quiera permanecer en lo que ha oído desde el principio, tiene que repetir con amor aquellas fórmulas básicas, aquellos textos básicos del Nuevo Testamento y el símbolo de los apóstoles, pero también necesita profundizar, necesita descubrir la hermosa armonía de los misterios de la fe, la complementariedad, la belleza que tienen esos distintos misterios. Eso lo necesita el cristiano. Y sólo aquel que esté realmente formado así en la fe, podrá perseverar. Porque si son grandes los daños que nos amenazan, no es menor el poder, ni es menor el amor del que quiere defendernos. A él sea la gloria por los siglos. Amén.